Estamos organizando lo que es la Previa Rock, el evento este que hemos optado por hacer entre Carrison y Carrison. El evento se realizará el día 18 del corriente mes, a las 22.30 horas, esperamos a todo el mundo que se llegue hasta el Club de Juventud. Ahí en la sede le brindaremos un espectáculo de rock a la gente nuevamente, como ya he dicho, cada vez que me das la oportunidad, el espectáculo es para toda la familia, son todas las bandas locales con las que contamos hasta el momento, son un total de seis bandas y probablemente tengamos en esta oportunidad una banda invitada amiga. Los amigos son los de siempre, digamos nuestra familia musical es siempre la misma. En esta oportunidad cuando realizamos el evento del Carrison anterior tuvimos la suerte de ver gente grande, gente que no se llegaba al evento y se fueron muy contentos y lo que nos dijeron fue que no venían porque no tenían quien los acompañara, no sabían con qué música se iban a encontrar, pero una vez que aprovecharon y vieron todo el show que se desplazó arriba del escenario, se fueron realmente muy contentos y eso obviamente nos llena de orgullo. La zona está contenta con el evento, la gente que nos ha venido a visitar, los músicos que han venido inclusive desde puntos lejanos tal vez de este sector del sur de Córdoba, se han ido muy contentos, han tenido muy buena repercusión en cuanto a lo que es en boca en boca, así que eso nos llena de alegría. Esto es un movimiento cultural y como todos los otros necesitamos también el apoyo de la gente. ¿Recordamos la fecha y el lugar? El día 18 a las 22.30 horas en la sede del Club Deportivo Juventud Unida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!